¡Ay, qué bravo! ¡Ay, ya sé! Nos presentamos aquí en estos momentos para declarar marido y mujer a la señora Licha y al señor Jack. Licha, acepta ya de la pobreza, de la enfermedad, de la salud, de la dos, acepto la salud. Perdí que se luchó en todo, sí, pero sí acepto. Jack, acepta la lucha en todo. Alguien se opone que esto sea algo. Alguien se opone que esto sea el compadre. Yo me opongo. No, Tarejo, no lo hagas, no lo hagas. Yo te dije que ya me era feliz contigo. No lo hagas. Yo te dije que me tenía que casar. Esta es la única manera de mi patrimonio para que mantenga. Dicho, porque tú no te puedes casar. Sí, disculpa, mejor me digas esto. No me digas eso. No, ya, yo a ti te amo. Yo jamás te soy infiel. No, no hagas esto. Quédalo, chicas. Quédalo. No, Jack, no, no creas lo que él dice. No creas lo que él dice que yo te amo aquí. Por eso estoy aquí. No digas eso, Federico. Tú sabes que yo no me voy a casar contigo porque tú eres pobre. No, Jack, yo a ti te amo, de verdad. A mí me importa tu dinero. Federico, no me hagas esto. Déjame casarme por nuestro hijo. Por favor. No, yo no estoy impreñada de Federico, Jack. No, no, es que estoy diciendo por mí, por ti, por mí. Pero yo no queremos hoy en la noche. Jack, por favor, Federico, déjate, por favor. No te opongas a esto. Yo sé que tú me amas, pero yo no te amo ya a ti. Entiéndelo. Sáquenlo, seguridad. Acepto. Ya, pero ¿por qué te vas a ir, Jack? ¿Por qué te vas a ir, Jack? Sé que yo te vas a ir, Jack? Mira, lo que te vas a ir… ¡Gracias!